Muy buenas chavales, estamos aquí en otro capítulo más con Prusia en el Victoria 2, como no, vamos a continuar creando ejércitos, madre mía, cuánta artillería y caballería hay, cuán poca infantería, madre mía, qué desnivel, a ver, mis barcos, no sé yo si están, uh, quita, colgao, quedaos ahí, no os mováis, madrecita querida, qué mal estáis, por favor, no, Dios, no, dime que no tengo que expandir, por favor, bueno, ah, base naval 3, fijo, ya no me acordaba, de la tecnología que hemos conseguido hace nada en el capítulo anterior, me parece que fue, o uno antes incluso, y pues nada, a construir bases navales a saco, madre mía, esto va a estar muy caro, por lo pronto le voy a dar a play, y al menos aunque esté construyendo todo este rato que me va a llevar, va a ser unos cuantos minutos, pues, que al menos pase el rato, ya decía yo que estas provincias las conquisto muy rápido y la terra, madre mía, los fuertes, nivel 0, bien, ahí el ironclad, más ataque, dos puntos de ataque, nos va a venir perfecto, vamos, y bueno, vamos a seguir avanzando esto, quiero que mi territorio asiático esté perfectamente equilibrado y muy, muy potente, así que, vamos a construir a saco, vale, que yo vea, más o menos está todo, si, está todo, ¿no? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Italia se ha formado? ¿Qué me estás contando? Vamos a verlo ahora, tranquilos, vamos a ir a ver a Italia, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡Hombre, qué buena! ¡Qué grande Italia! No sé quién la habrá formado de los países ahí, pero, bueno, lo importante es que Italia está formada, a los estados papales les queda Roma y nada más, y vamos a ver qué podemos hacer con Italia, que eso de que esté aliado con Francia me da mal rollo, que no os lo podéis ni imaginar, así que vamos a intentar aumentar las relaciones con ellos, eh, tregua con Francia, ¿cuánta tregua? ¿Hasta cuándo? Vamos, hasta el, uy, 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 hasta el 70, bueno, no, prácticamente 76, no pasa nada, ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Vamos a ver, no voy a cambiar eso, no, aún no, no están preparados, vamos a ver, Atracción de inmigrantes, la inmigración me gusta, vamos a ver, es que esto también me gusta, va, primero esta, no me gusta lo que ha bajado ahí, pero bueno, luego iré por inmigración, disculpad, lo haré naturalización que pone aquí, para aumentar la inmigración, y bueno, que crezca el país, la población, etcétera, etcétera, siempre viene muy bien, y a ver, la familia Krupp, aún no, aún no, tranquilos, aún no, tenemos que terminar con lo de las tecnologías navales primero, y luego ya, sí, le daré, no os preocupéis, a ver, el ejército está dispuesto, tú, animal, aquí hay más territorios de los que parece, no, me equivoco, vale, tú para ahí, ese aguantará, aquí esto como no aguanta, ¡Madre mía, que de infantería y poca artillería, y encima mala la artillería, joder! Opino muy seriamente, que debería ser, debería tener un equilibrio, lo de la infantería, lo de la movilización, o sea, algo de caballería, algo así, no, esto, por Dios, madre cita querida, ¿esto qué es? Voy a separarlos ahí, porque esto, no, 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 ni de coña, vamos, vale, fijo, que tengo que construir, madrecita, va a ver, fuerte nivel 3, está en todas partes, pero la base naval no, así que vamos a ir con la base naval a saco ahora, y vamos a ver qué tal va nuestra alianza con Holanda, y la futura adhesión a la esfera, a ver, déjame clicar, hombre, el lube que no lo tenía, hombre, por favor, bueno, al menos aquí hay pocos territorios, se ve bien fácil, tenía fuerte nivel 1, qué triste, vale, ok, esto está todo bien, los techos de los fuertes los veo que son todos de nivel 3, este sitio no, en Francia, bueno, Francia, Lorena, el chacio a Lorena, está bien todo, está bien, todo bien, vale, pues ya vamos a terminar, no os preocupéis, este navío que tengo aquí, un Ironclad, vente para acá, hombre, no tengas vergüenza, de hecho, estoy por cambiar el punto de reunión de navíos de aquí a aquí, a Holanda, no me preguntéis por qué, pero no sé, me da la sensación de que estará mejor, no me deja tener una base naval, pero esto qué es, solo aquí, bueno, vale, vale, no pasa nada, ese territorio de Francia, vale, vale, bueno, pues esto ya está más o menos listo, a ver, un pequeño repaso, quiero ver los rally points, ¿dónde estáis? ahí estás tú, pequeñín, ahora 75.000 colgado, ah, ahora nos entendemos, ey, qué buena, qué buen descubrimiento, dos kilómetros por hora, parecerá tontería, pero es mucho, mucho, vale, ya tenemos algo de gente por aquí, eso está bien, vosotros, venga, velocidad, que os quiero bien para dentro de poco ya, a ver, aquí seguimos perdiendo muchísimo, normal, seguimos comprando, y va a seguir así durante bastante tiempo, como va a seguir así durante bastante tiempo, lo que voy a hacer es, eh, bajar un poco el gasto, en... Dios sabe que, la verdad, vamos a ver, va a subir impuestos y listo, madrecita, cuanto más dinero tengo, más tengo que gastarlo, bueno, pues vamos a acabar rápido con el rollo esto de, de la importación de, de bienes que he hecho aquí, como veis están en 2.000, y tengo mucho gasto, pero, si os fijáis también, ahora mismo tengo un ritmo de reclutamiento de tropas y de, de construcción de barcos, muy, muy considerable, muy, muy grande, o sea, va rapidísimo, y se nota, se nota bastante, la verdad, a ver, todo está listo, además me acabo de gastar una pasta en los malditos, a ver, un momento, en los malditos edificios de esas narices, que me cago en la leche, esto te voy a bajar a 30 ya, y a ti también te voy a bajar a 30, no te preocupes, promilitares, sí, está bien, a los ricos, también os voy a bajar, total, no me dais casi dinero, pero, oh, sí, 3% liberal, uff, sí, más liberal, oh, pues sí que me dais bastante pasta, cabrones, oh, buena, un 40%, y vais, pero, pff, de sobra, coste militar, 7.000, madre mía, hombre, por fin, tenemos, un evento de estos, a ver, qué pasa aquí, venga, va, pacifisto, o sea, el pacifismo no nos conviene demasiado, pero bueno, no pasa nada, más reformas, ¿qué hacen falta? vamos a ir por lo de la inmigración primero, y vamos a ver cómo sube el crecimiento de la población, estamos en elecciones, no me lo puedo creer, madre mía, este país lleva sin elecciones, ni se sabe, ¿no? Bueno, joder, con Bélgica y Holanda, tocando los huevos, o sea, Bélgica tocando los huevos con Holanda, uy, 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 ah, no, no, uff, sustos me doy a veces, madre mía, eh, esto, vale, se puede sostener, ¿Por qué estoy gastando tanto? 64.000, estáis viendo Sí, 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 lo estáis viendo ahí Muy, muy bien Tengo un gasto espectacular Madre mía Qué burrada de gastos estoy Metiendo ahí Madre mía, vamos a ver Lo primero Es que hace tanto que no tengo esto Nacional, liberal Bueno, son los dos liberales Probalismo, lingüismo Y esto promilitar Uff Nacional, liberal Creo que me rinde más ahora mismo Ateísmo Uff Pues Bueno, es que tampoco quiero meterlo muy radical al principio A ver, a ver si me acuerdo Libre comercio LSF, dejar de hacer pluralismo Vale Este me sirve Pero voy a ponerlo así Quiero que estén Tranquilitos, que no haya problemas A ver, facciones rebeldes El trabajo de los niños Madre mía Esto se nos está descontrolando Y los jacobinos Lo mismo os digo Se nos están descontrolando también Y hay un Uff Ya está camino en el 4% Militar Va a ser que no Vamos a dejarlo en pro Pero sin pasarnos Kiddipasta estoy perdiendo Dios mío Vale Esto era de las polas Pero Miércoles Creo que estaba equivocado En lo que os dije Creo que no tenía que haberle dado ahí Que lo utilizan las poblaciones Y todo eso Porque No ha servido de nada Yo creo A ver Vamos a ver un momento Que no me entero de nada Ahora mismo Vamos a ver Esto es para que lo utilicen las Las Fábricas Y las Y las Pops O sea La población En general No para que lo use el estado Para construir Simplemente Lo que tenía que haber hecho Es almacenar Y no dejar que lo gasten Porque Lo que he hecho Meten un gasto Descomunal Si Es lo que he hecho Básicamente Vamos a abrir Todas estas Porque No sé No me parece Normal Vamos a ver si Me cuesta dinero Abrirlas Si Pero bueno Voy a darles una oportunidad A ver si consiguen algo Aquí directamente Es que no hay trabajadores O sea Ni me voy a molestar En abrirse aquí Ni se sabe Voy a abrir esta Y esta Aquí no hay trabajadores Bueno Más o menos Así anda Industrial Estamos de De Número 3 O sea Somos los terceros Pero Hace tanto Que Que no invierto En eso Que ya Ni se como va Seguimos creciendo En soldadesca Creo que debería Cambiarlo La verdad Bohemia y Pomerania Bueno no Es que estos son mis puntos Fuertes de reclutamiento Y quiero mantenerlos Vamos a invertir Vamos a invertir Bueno Vamos a poner los focos En En industria En clerks Los clerks Van a ir creciendo Solo Vamos a Intentar meter de aquí Rápidamente Un poco al menos Y vamos a ver Cuantos capitalistas Tengo Son 9000 Que me cuesta Hacer que se queden Los jodidos No tengo demasiados clerks Bueno Pero Aún hay A verlos Haylos Bueno Ahora Tendremos Un super hábit Impresionante Vamos a hacer Una Considerable bajada De impuestos A ver Dejadme ver Si hombre Si Voy a ponerles Un 24 24 No está mal Que Poca Población De clase media Tengo Es una pasada Vamos a hacer Vamos a bajar Los impuestos Que tienen Vale Tengo que mantener Todo esto Por cojones Y uff Se me olvida Siempre Madre mía Diplomacia Prioridad Como vas Holanda Uff Ya hemos adelantado A los A los ingleses Muy bien Muy bien Oh no Venga ya hombre Ya empiezan A tocar Las pelotas Bueno Odio Esto De las Puñeteras elecciones Os lo juro Que lo odio Bueno Y los jacobinos Ya ni Ni os lo comento Pero Dejadme echar Un vistazo Probalismo Si Un poco Radical Pero bueno Cazas rebeldes Y tú También Y Quién No sé más A ver Tú Tú tienes Mucha infantería Y aquí mucha caballería Y Martillería Así que perfecto Venga tú Ahí No Estos no son ni míos Hombre Venga va Vamos a acabar con estos Rápidamente Vamos a mirar si tenemos en Asia Que lo dudo A estas alturas No creo Bien Y la O sea Ya estaréis bien vosotros ¿No? Pequeñines Sí Perfecto Vamos a llevarlos De una vez A ver Uh Sí Segunda tanda de Ironclad Por fin Ya estamos hasta bajando la infamia No me lo puedo creer A ver Necesito un poco De Más impuesto Pero no puedo subirle a estos Y tampoco a estos Nacional, liberal Buah Zas Joder Bien Les gusta el libre comercio Así que no lo voy a tocar Aunque sería bastante Bueno Tocarlo Hacedme caso Lo que necesito son Dineros No sé si os estáis fijando Cómo están las arcas del estado Pero no están muy bien Y todo por culpa de De un fallo Del comercio Que hace tanto que no lo toco Que le di a eso por probar Y se me fue la olla Pero bueno Sí que quiero tenerlo en 2000 Para cuando construya Cuando Bueno Cuando esté reclutando Construyendo barcos Etcétera Tener los recursos Ya a mano Y eso sí que me viene bien De hecho Cuando Cuando esté bien Puede que Lo pongan con algún Otro recurso más Como por ejemplo El petróleo Ahora el petróleo Está barato De hecho Voy a aprovechar ya Y voy a Comerciar con petróleo Que Nos va a venir bien En cuanto Esto aumente Porque la demanda De petróleo Bueno Todos sabemos Que va a ser altísima ¿No? A ver Algo así Por aquí ¿No? Bien ¿Qué nos producen petróleo? Son los Rusia Ahora mismo Vaya tela Pues nada Tenemos un negocio Con los rusos ahora Cojonudo Vale Esto ya está Vamos a ver Que tenemos por aquí 21 artillería Madre 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 No Pues sí que me dio por Construir artillería antes Bueno Reclutar Construir Madrecita 48.000 De artillería Joder Bueno Un ejército más o menos normal Por aquí Digo más o menos Porque aún sigue teniendo Una cantidad de artillería Y caballería Comparada con la infantería Descomunal Pero descomunal Pero bueno Más Ironclad Buena noticia La verdad Estamos Estamos levantando el país Pese a que el dinero Ahora mismo estemos mal Estamos levantando el país Con tranquilidad Vamos a Ponerlo al 80% Que no voy a hacer daño a nadie Con eso Excepto a los barcos Que están viniendo Hacia Alemania Pero bueno Que va bien No hay problema Y eso me da No vale Pensaba que me Que podría construir Otra base más Pero no Así Suficiente La verdad No me mola construir En este juego Y bueno Seguimos así A ver Vamos a ver Estos Yen con la guerra No padre La han Acabado Ya hace rato Seguro A ver Alguien me da Un exceso militar No padre Vosotros Por favor No quiero llevar las naves Ahí A todo esto Naves ¿Dónde estáis? Vamos a Atenas Bueno Bueno pues ahí Y vale Por ellos Y solo por ellos Voy a ponerlo en 100 Para que no Me joda la 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 pobre flota Flota Que tengo Que es bastante pequeñita Como para joderla Un poquito más Vosotros Os quiero caer bien Señores italianos Y no salís con Francia Que son mala gente Hacedme caso Hacedme caso A ver Militancia Como andamos Madre mía No se yo Mejor así Me huelo una guerra Con Francia Yo No se ni como Vamos a incrementar Las relaciones No voy a tocar demasiado A ver la infamia Porque No quiero Subir de 15 Si os digo la verdad Perjudica muchísimo A las relaciones Con otros países Y Me está jodiendo bastante La verdad Es que no me esperaba yo Esto Estoy incluso Por desmovilizar Al ejército Porque No se yo Si me conviene Una guerra ahora mismo Igual Si ¿No? Conquistar Dainam Vendría bastante bien Pero Uff Uff No se yo Por Relaciones Públicas Me conviene Estar quietecito Estar muy bien Con Holanda Y con todos Bien No se si os habéis fijado Que los Ironclads Se están mejorando Y mucho Con nuevos descubrimientos Que nos van a venir De perlas Y venga Holanda Que si Que si Que lo he visto Que Se va a unir A la esfera De una puñetera vez Por fin No me lo creo Y ahora tiene que ir Gutenberg Añadir a la esfera Proceder Ok Ok Ni lo toques Que nadie lo toque Vamos 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 Por fin Dios Por fin Podemos formar La Confederación Alemana Del Norte A ver que nos da No nos da nada Vale Solo prestigio Que guay Pues nada Por lo menos Ya vamos a formar La Confederación Alemana Del Norte Por fin Madre mía No me lo creo Conferencia Nacional Venga Si también El sueño es de un imperio Aún no No voy a tocar nada Que me peligre Voy a estar quietecito El primer ministro No se queda ahí Y por fin Por fin Somos Alemania del Norte O bueno Formamos la Confederación Alemana Del Norte Lo mismo da La academia Prestigio No se si quiero prestigio Bueno Si prestigio Por No se Venga va Si Y aquí tenemos Nuestra nueva bandera Por fin Dios mio Por fin No me lo puedo creer Estoy contento Oh my Dios Que grande Que grande Que grande Que grande Por fin Federación Alemana Del Norte Como se quiera llamarla A mi Me da lo mismo Más poder Más ejército Más de todo Más dineros Esto nos va a venir de perlas Oye Este ejército Lo voy a mezclar Con Bueno Lo voy a unir Más que mezclar Con lo de la archería Y caballería De aquí Si me apuras Con Esto Y vamos a hacer Vamos a Vamos a justificar La guerra Para una conquista De Vietnam Vietnam Básicamente Estos aquí Para Cambodia Y Lan Na Creo que son también aliados Vamos a ver Lan Na Chusta 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 Y más chusta Por aquí Estoy por Mejorar Soldadesca En esta zona Pero estoy viendo Que los puntos En industria Nos están Yendo De maravillas Y que no voy a tocar Nada Esto vamos a dejar Que lo sigan manejando Las pops Y no voy a tocar Nada Aunque debería Voy a poner aquí Capitalista Voy a quitar Esto De Rainland Y voy a poner Capitalistas Everywhere Necesito De una puñetera vez Crear un estado Con muchos capitalistas Que sean potentes Que me den dinero Y que bueno Que Mejoren la economía Ellos Sin yo tener que tocar Demasiado en las fábricas Porque la lío Yo la lío Soy muy torbe Para el manejo De las fábricas Aquí Ya os lo digo De hecho En Bohemia Hay 0,22% Está bastante bien En Turinja 0,27% Está bastante bien Lo voy a dejar así Por si acaso Anda Dios mío Por fin No me lo creo ¿Qué pasta Estamos ganando ahora? Por Dios Aunque esto Lo veáis así Debajo Pero mirad Aquí lo que pone 6600 Comercio Esto sigue Vale Bien Esto es pólvora ¿No? Uf Esto lo tengo que tener Al máximo También Por Dios Venga 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 Sube ¿O no? Bueno Estoy comprando No pasa nada RGO Uf Sí, sí, sí Aumenta Todo Todo lo que tenga que aumentar Que aumente Todos Bienvenido A ver 439 Madre mía Qué barbaridad Vamos a aprovechar Vamos a crear un ejército Del copón Pero del copón Aparte En Asia Me deja Qué bien Vamos a escrutar Tropas en Asia Todo esto Muy bien Y ahora vamos a liar la parda Aquí Igual me paso Pero necesito tropas Para enfrentarme a Francia Y a Rusia Y a Austria Y a Italia Así que Estoy obligado a hacer esto No es que No es que me apetezca así Porque sí O sea Necesito estos ejércitos O sea Vamos a ver A Rusia Le caigo mal Vamos a aprovechar de paso A Austria Le caigo también muy mal A Francia No le caigo mucho mejor Y a Italia Pues Pese a que estoy subiendo Tampoco le caigo demasiado bien Así que Bueno Eso Que estoy subiendo Relaciones Venga Un tiempecito más E incrementamos las relaciones E incrementamos las relaciones Con Italia Venga una alianza No sé Joder Mala gente Y ahora Antes de nada Vamos a Mirar una cosita Estados del Pártico No No me deja crear Alemania Alemania O que Interesante Debe ser que No puedo crear Alemania Alemania Y punto Por lo menos por ahora A ver A ver que tengo aquí Mucha artillería Dios de mi vida Te voy a dar artillería A ti también Aunque igual es demasiado Pero bueno Estoy caritativo Y todo Bueno chavales Yo creo que esto Ya es un muy muy buen momento Para acabar el episodio Así que nada Nos vemos En otro capítulo más De esta Interesantísima serie Que promete mucho A partir de ahora Mucha acción Muchas guerras La verdad es que Tiene pinta esto De tener muchas guerras Por librar aún Y nada Lo dicho Nos vemos Un saludo Y hasta la próxima